Que te amamos de verdad, felicidades, que doña Esmecia y dondito te queremos de verdad Y devuete una boca a boca, que te llame En el cielo cae un pañuelo, cortalo de mil colores Cortalo de mil colores, cortalo de mil amores ¡Vamos a votar! Bomba, bomba, cuente, cuente, Ana Herrera, aunque no, ese no me gusta Este no, no, alguno que, bomba, bomba En el cielo cae un pañuelo, cortalo de mil colores Y cada esquina decía, para ti madrecita de mis amores ¡Bomba! De un hijo a una mamá Y otra bomba dice, en el cielo cae un, mi madre es una rosa Mi padre es un claver y yo soy un bosoncito acabado de nacer ¡Eh, mamá! El niño le dijo un poema a la mamá, yo tuve el salvador Muchas felicidades, juicito Bendiciones que cumplas a tus otros años más Que Diosito te colpe de bendiciones Y mañana por ser el día de los Reyes Magos Que te traigamos regolitos del mundo ¡Felicidad! ¡Ah! Le voy a cantar una canción que dice ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! El día en que tú naciste, nacieron los Ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo vio Le va la tarde de mañana, mira que ya amaneció Que las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Ya viene amaneciendo, ya la luz del día lo vio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Esas son las mañaditas dedicadas de tu mamá Que yo tuve el salvador Que quiere mucho eso por Elvique, su hijo ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades por tener un hijo tan bonito! Un hijo tan bello Lo admiro porque ahora la juventud es raro El joven que no se ha perdido El oficio del alcohol, el droga En fin, amemos a la adolescencia, juventud y la niñez Apoyémoslo de todo corazón Damos el apoyo, padres de familia, los jovencitos A las niñas y a los niños Porque si no se nos van a perder Entonces la primera escuela está en la casa Porque si no obedecemos a nuestros padres Hijos, obedecemos a nuestros padres Y hay que honrar a nuestros padres A nuestros padres y a nuestras madres Ambos Y el que honra a sus padres y a sus madres Dios lo bendice Por lo menos si no nos gastamos Cuando se nos llegue el punto Hay que obedecerles a ellos Porque el joven que obedece a sus padres y a sus madres Como decía mi abuelita Que el padre casa es el que agarra consejo y llega bien Gracias, bendiciones Esta es una media reflexión para la juventud salvadoreña Para la niñez y adolescencia Y también recordemos a la tercera edad No la abandonemos Ah, miren, Catita que en paz descansa En paz descansa Catita Como doña Martita que está aquí presente Una abuelita tan hermosa, bella, preciosa Una bella, hermosa, dama de la tercera edad Yo amo a la tercera edad Viejitos y viejitas Porque a ver qué viejita más fea voy a ser yo Ah, no, yo amo a todo nivel mundial A toda la gente linda Que viva nuestro presidente Que se siga amarrando los pantalones Para que mi gente sea decente Y tengamos un valor patrio Que seamos más sociales Y que todos digamos buenos días Con permiso Las palabras Las palabras mágicas Estas son palabras mágicas Con permiso Buenas tardes Buen provecho Que le vaya muy bien Con todo el respeto Que se merece Estas palabras son mágicas Si no las sabían Son palabras mágicas Buen provecho Cuando alguien almuerza o desayuno Con permiso Cuando uno quiere pasar Cuando dos personas hablan Y cuando uno quiere acceder Las palabras Que están en reunión Uno levanta la mano Si alguien mueve la cabeza Que no Uno no pasa Y le dicen así Con permiso Le abren campo Y uno pasa Estas palabras mágicas Me las enseñaron Cuando yo iba a primer grado En aquel tiempo En el Colón Imagínense Solo segundo grado hice Si yo hubiera seguido Estudiando un Décimo grado Yo fuera tal vez Una profesional Lastimosamente Mi papá De finca Me dio estudio Segundo grado No pasa Mi mami Amada de casa No pasaba de lavar Echar tortillas Con ser frijol Miren Estudié a segundo grado Les quiero contar Se me acabaron los zapatos Terminé chuña El uniforme Me fue que siendo chiquito La camisa se me cogió Terminaba con ropa particular Y terminaba chuña Descalza Porque los zapatos Se me rompían La china No alcanzaba Para comprarme china El cuaderno de sociales De las 5 o 7 materias Algunos los revueltijos Iba ahí Porque yo metía Que sea matemática El mismo cuaderno Rayado Yo lo subrayaba De cuadritos Que eran matemáticas Quiero que me costó Aprender A leer y escribir Créanme que hoy Gracias a nuestro presidente Computadora La comida Que becas Que cualquier bono Para la juventud Que siga estudiando Adelante Si el estudio Es la mejor herencia De un padre Para un hijo Si un hijo No quiere estudiar Es porque no quiere Ahora todos Tenemos en nuestra mano Gracias a nuestro presidente Que Dios así lo quiso Que nuestro presidente Bukele Este Este Reinar aquí Como presidente De nuestro país El Salvador Y bendito Dios Que si van a ser 7 años Que él va a gobernar Bendito mi padre celestial Yo oro Rezo a Dios Clamo a Dios Por Bukele Que me lo guarde Donde quiera Que él vaya de visita Y venga a regreso Por su mamá de esposa Por Tabriela Por la bebé Leila Que Dios bendiga A nuestro presidente Que viva el pueblo salvadoreño Bucateleco Y de parte de los indigentes Yo soy indigente también Gloria Trevi No se hago vergüenza Decir que soy indigente Duermo en la calle Busco cartones Si Dios me permite Yo pago un cuartito De 4 dólares De moneda negrito De una moneda De un centavo Yo recolecto Pago un cuarto Cuando Dios no me bendice Me quedo aquí Con permiso Gracias Y que Dios bendiga El pueblo salvadoreño Y sigan disfrutando De la buena música Gracias por cantarle El cumpleaños A gozatelo Una palabra Para el cumpleaños De gozatelo Bueno chicos De verdad Gracias Que han felicitado A gozatelo Gracias Gracias A canarias Y siéntense Que es el hermano Perdón Porque anda Escuchillo Aquí es errado Uy Anda Anda Ya queremos Ya queremos Partir el pastel Así que gracias Gracias también Al vecino Joaquín Que es el juez De la cárcel Gracias 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 Aquí estamos Ahí estamos Me lo vamos a pedir El primo pero la verdad que no lo esperaba no habíamos hecho ruido, pero mi mamá dijo y se agarró todo la integrante de los contenderos puso las pedidas, el tercero me regaló las pedidas el tercero me regaló las pedidas el tercero Rocky nos regaló también el pastel tío Rocky y también el canal de Lucy 100% ¿dónde está? Lucy 100% me regaló esto también como mi mamá las corbatas aquí las andamos Lucy 100% es mi hermana para regalar esto ¿cuántos años está completo? ¿cuántos años? ¿cuántos años está completo? que no nos engañe este hombre porque se mira bien joven ¿cuántos 40 años? en el pastel va a decir ¿cuántos años están en el pastel? ¿cuántos años? no, 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 no ¿cuántos años están en el pastel? bueno, bueno, gracias ahí estamos 63 63 63 ¿a idea de llegar con Valla Jaira? no, no, no este gosas de los... está cumpliendo 29 años ¿cuántos años? ahí está el pastel el pastel va a decir ¿no? 34, 36 para la para que la inyección de alegría para que siga bailando más felicidades bueno no está joven todavía bueno gracias aquí estamos en la plaza libertad por primera vez celebrando el cumpleaños no va a tener estreno en la noche y también gracias por apoyar el canal de diviértete den like y comenten que nos ayuda bastante también Jorge y Lelia Jorge aquí estamos con el corbatín muchas bendiciones para el cumpleaños que siga soplando muchas velitas Mili Suiz Mili que palabras tiene para decirle el cumpleaños hoy tiene esta tarde las palabras que le voy a decir pues que no me lo bendiga 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 y felicidades gracias feliz por qué año ahí está y 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 bueno vamos a ver aquí que la youtuber la mamá youtuber está repartiendo el pastel y 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